Mire, Mundo, me alegré muchísimo ayer y hoy por los anuncios que se hicieron del sector salud. Ayer se aperturó el moderno hospital Mario Tolentino Dip, de aquel lado en la plaza sanitaria, un moderno hospital general con todos los servicios. Bueno, aplauso. Esa era una obra que se había terminado hace mucho, se estaba equipando, se equipó y rápidamente se aperturó ayer. Y hoy el ministro de Salud Pública, no sé si el presidente fue, pero el ministro de Salud Pública sí lo vi, está en el hospital Marcelino Vélez, aquí en la cercanía de Herrera, próximo a la avenida Luperón, Isabel Aguiar. Un hospital muy concurrido, porque son sectores populares que están rodeados, y fue necesario ampliarlo para hacerle un área pediátrica y ampliar las áreas de cirugía. Es un hospital que tiene una eficiencia por encima del promedio y un personal numeroso, grande, pero además, repito, está en medio de sectores populares y eso vive lleno permanentemente. Entonces me alegré de la apertura del Mario Tolentino Dip y de la ampliación del Marcelino Vélez. Pero se me cayeron las alas del corazón a media mañana, cuando vi a Senén Cava, el presidente del colegio médico, anunciando un paro general de actividades el día, desde el día 4, sin límite de tiempo. ¿Y alegando qué? En la red de hospitales públicos. Pero eso nada más es para los subsidiarios de los servicios electivos, los pacientes del régimen contributivo. O sea, todo el que vaya a buscar un servicio electivo, no se lo van a dar desde el día 4 de septiembre. Eso tiene que ver con el tema de la AFP y la ARS. Sí. Y un paro de 48 horas, a nivel general también, los días 7 y 8 de septiembre. El motivo, bueno, el pleito que tienen con la AFP, la ARS, y también acusando al gobierno de que no le ha hecho caso, de que ellos se han dirigido al presidente en inúmeras ocasiones, y el presidente ni les responde. Yo hablé con el joven, ¿por qué me sorprendió? Porque fíjense la buena noticia de dos nuevos hospitales aperturados. Sin embargo, el colegio médico se niega a dar los servicios profesionales. Yo quiero ver si el director tiene ahí el anuncio que hizo el colegio médico esta mañana, en las ruedas de prensa. Pregúnteme ahí, David, a ver si... Que nos lo pongan para que usted oiga la motivación. Vamos a verlo. En el punto del proceso que impulsamos, buscando que nuestros reclamos sean atendidos, solo nos siguen dejando el camino de la confrontación. Por eso, anunciamos en este momento, primero, que a partir del próximo lunes 4 de septiembre, quedarán suspendidos, a nivel nacional, y de forma indefinida, todos los servicios electivos a los pacientes del régimen contributivo que acuden a la red pública. Esto se ha venido convirtiendo en una costumbre de las ARS demandar sus afiliados a los hospitales públicos. Así, ellas no pagan o pagan una miseria a esas instituciones que son casi imposiblemente para el sector social. Obviamente, esto no va a incluir los pacientes de emergencia ni cuidados críticos que siempre hay que atender, sean públicos o privados. Segundo, se realizará un paro nacional de 48 horas el jueves 7 y viernes 8 de septiembre, tanto en el sector público como privado, donde solo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos. tercero, las sociedades especializadas quirúrgicas y afines, esto es anestesiología, quedan autorizadas a impulsar las iniciativas que entiendan pertinentes para lograr que reclamos particulares y muy atinentes a sus sociedades con las administradoras de riesgo de salud les sean atentos. Mundo, la opinión porque ya usted me habló sobre educación, ahora hábleme sobre salud. Bueno, le quiero decir lo siguiente, lo primero es que soy un crítico y generalmente le doy mucha funda al gobierno, pero si terminó esos dos centros hospitalarios yo tengo que visitar al gobierno, porque precisamente eso es lo que yo quiero que ejecute, porque por ejemplo yo recuerdo la experiencia de cuando fui al Morgan, que falleció una amiga mía de COVID y la verdad es que eso parecía el infierno. Bueno, los que nos están viendo no saben el tamaño de este estudio donde estamos aquí, que es relativamente pequeño, imagínate que aquí en este estudio hayan 50 gente, una cosa, y enfermos. O sea, una cosa, entonces eso contribuye a desahogar y en consecuencia darle un mejor servicio, mucho más holgado y de más calidad a la gente pobre que es la que va a los hospitales. Luego, evidentemente que eso apena esa rueda de prensa en la cual el colegio médico está anunciando una serie de movimientos de paros porque generalmente sufre precisamente el pobre. Ahora bien, miren, hay un reclamo consistente que tiene el colegio médico con respecto a las ARS. Mire, don Freddy, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted recuerda que hace, qué sé yo, cinco, seis, siete, ocho meses que yo me hice una operación? Mire, fácilmente esperando que me dieran el permiso me moría yo. Y sale carísimo todo. O sea, hay una ley, 87-01, que controla el sistema de salud y controla también el fondo de pensiones, que tiene una vocación económica de favorecer especialmente al sector financiero, que son al final del camino los que controlan las ANS y las AFP. Entonces, hay que darle un contenido, un espíritu social a esa ley. ¿Qué pasa? Recordemos que al primer año de gestión de este gobierno, el presidente Luis Abinader hizo un evento pomposo en la parte frontal del Palacio Nacional. Ahí propuso el estudio de una serie de reformas que fueron llevadas al Consejo Económico y Social. Ahí estaba una modificación para la ley 87-01 sobre seguridad social. ¿Pero qué pasa? Se abrieron las discusiones, supuestamente ya hay unas conclusiones, pero nadie las conoce. Y el gobierno no las ha puesto. Entonces, yo quiero pensar que si hubo una preocupación por el presidente de la República para que haya una modificación de la ley, es porque él entendía que ciertamente la ley necesitaba una serie de modificaciones para beneficiar especialmente a los profesionales de la salud y a los clientes que somos los afiliados, que somos los que ponemos cada mes el dinero para que ese sistema supervive. Entonces, vamos a someter responsablemente una ley con un carácter social para beneficiar a la gente y posiblemente después de ahí podamos vivir en paz.